Hace unas cuantas semanas, el mundo entero se sorprendió debido a una noticia en la que se anunciaba el descubrimiento de 31 millones de toneladas de oro en Uganda, un país ubicado al este de África. Soy David Salinas y a continuación vamos a conocer más detalles sobre este tema. Acompáñame. El anuncio del descubrimiento lo hizo el presidente de Uganda, Yohwari Museveni, en su discurso a la nación de 2022 el pasado 7 de junio, basándose en la información del Ministerio de Energía y Desarrollo Minero de su país. Según detalló el presidente a los medios de comunicación ugandeses, el oro está repartido en varios yacimientos en las regiones de Busia y Caramoja al este del país, Kamelenj, Kisita y el distrito de Kazanda en la región central y el área de Bushenji al oeste. Esta información da lugar a ciertas interrogantes como ¿Cuál es la magnitud de este descubrimiento? ¿Cuáles serían los beneficios que podría traer para Uganda? ¿Y qué repercusiones tendría este hallazgo en el mercado global de oro en caso de ser verídico? Todo esto intentaremos descubrirlo parte por parte. Primeramente, es sabido que el oro es muy cotizado, ya que tiene particularidades que lo han convertido en un perfecto material de inversión. Esto sumado a sus múltiples usos en la medicina, la electrónica e incluso en la ingeniería espacial. Por otra parte, sus propiedades físicas y químicas también lo destacan, ya que es maleable, un gran conductor de electricidad y posee la cualidad de no oxidarse. Estos y muchos otros factores son los que le han dado un valor determinante en el mundo a lo largo de la historia. Ahora, teniendo en cuenta estos datos y suponiendo que el hallazgo en Uganda fuera 100% real, estaríamos ante un hecho histórico. ¿Por qué? Te lo explico. Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, desde que la humanidad comenzó a extraer oro del subsuelo, la cantidad total de oro descubierta es de unas 244 mil toneladas, de las cuales se han extraído unas 187 mil. Ello dejaría aún en el subsuelo terrestre unas reservas aproximadas de 57 mil toneladas por extraer. Entonces, de ser cierto que en Uganda se han encontrado unas reservas de oro de 31 millones de toneladas, ello supondría que el yacimiento localizado en el país africano sería más de 115 veces superior al total de oro descubierto en nuestro planeta desde el principio de los tiempos. Ciertamente, algo increíble. Desde algunos medios especializados se han apuntado diversas teorías. Por un lado, hay quienes sostienen que el desconocimiento del gobierno ugandés les ha llevado a confundir las medidas, por lo que se trataría de onzas en vez de toneladas. En ese caso, estaríamos hablando de 31 millones de onzas, lo que aproximadamente equivaldría a 879 toneladas, una cantidad de por sí respetable, pero muy lejos de ser histórica. En cambio, don Wesibye, analista de políticas mineras en Uganda, en un artículo publicado en el periódico Daily Monitor, señala que más bien el gobierno está actuando con mala fe y contribuyendo a confundir a los ciudadanos de forma deliberada. Ya que según este analista, el gobierno desde hace tiempo ha estado buscando fórmulas para añadir valor al sector minero del país. Esto sin comprender los diferentes factores que contribuyen al aumento de los recursos mineros, tales como la demanda, la tecnología, el suministro y la recolección de datos sobre exploración de recursos. El oro encontrado aún permanece en bruto, pero, en teoría, una reserva de esa magnitud en conjunto con un buen manejo del proceso de negociación, extracción y refinería, podría colocar a Uganda como uno de los máximos exponentes en la producción minera mundial, además de darle un giro al panorama económico de este país. Ya que su economía depende en gran parte de la agricultura y actualmente se encuentran entre las naciones más pobres del mundo. Además, Uganda se pondría en la mira de las grandes potencias como Estados Unidos, Rusia y China. Hay que tener en cuenta que el oro tiene un valor elevado, entre otros factores, porque es un metal que no abunda, pero el hecho de que se haya encontrado una cantidad tan excesiva sin duda repercutirá en su valor en los mercados internacionales. En conclusión, este hallazgo ha dado lugar a múltiples teorías y especulaciones en cuanto al futuro de Uganda y de la economía mundial. Sin embargo, aún no se ha proporcionado suficiente información al respecto y las cantidades mencionadas no han sido certificadas por grupos de expertos independientes, por lo que habrá que esperar futuras investigaciones para saber qué es lo que verdaderamente ocurrirá en Uganda. Soy David Salinas y conmigo será hasta una próxima oportunidad.